Bueno, en este tutorial os voy a enseñar a desatornillar un mano de consola. Primero deberíamos de quitar todos los tornillos y luego a la hora de abrirlos deberíamos de tener mucho cuidado. Hay que tener siempre cuidado a la hora de quitar cualquier botón de no dañar sus gomitas para que no falle después a la hora de jugar. Siempre las quitemos deberíamos de tener cuidado con lo que tocamos. Una vez desmontado y limpiado todo el mando solamente deberíamos de montarlo teniendo cuidado siempre con el cable y nos insertamos lo único que tendríamos que hacer es atornillarlo y terminaríamos ya.